Hola, buenas, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo más del club. Hoy, bueno, armamos un poco más el set, le metemos un poco más de calidad a este asunto y eso lo hago a través de, bueno, vamos a ponerle un micro, vamos a crecer el club, vamos a poner un poquito más de cositas acá en la pizarra. Y es que hoy yo creo que se merece, se lo amerita que le coloquemos un poquito más de calidad al vídeo porque es que vamos a hablar de un jugador que creo que fue la noticia ayer en la jornada de Copa Libertadores, creo que es el caso de Delvin Alfonso, el jugador de Millonarios, el lateral derecho venezolano, oriundo de Puerto Ordaz, fue la novedad. O sea, es un jugador que ayer parece que, y yo lo decía el otro día cuando hablaba sobre Miguel Navarro, que quizás nos faltaba una especie de recambio para el lateral, quizás otro lateral reconvertible a la izquierda. Entiendo que Alfonso juega por la derecha y en este caso necesitaríamos después de otro jugador que se nos pueda reconvertir y que pueda llegar a cubrir esas cuotas que no hace, que bueno, que puede suplir a Miguel Navarro, como bien lo he dicho. Y bueno, como hemos visto, puede jugar por ambas bandas, es un jugador de 1,78m, lateral derecho, pie derecho, el pie hábil y actualmente juega en Colombia. Tuvo un paso por Boyacá Chico y por la sub-20 de Boyacá Chico, prácticamente desde 2020 estuvo por ahí rindiendo. Bueno, entiendo que quizás pasaría por el fútbol, lo más probable que pasaría quizás por algún equipo de, bueno, probablemente el desaparecido Mineros. No lo tengo claro, pero lo que sí tengo claro es que su carrera comienza en la sub-20 de Boyacá Chico y bueno, va escalando hasta llegar a un club como millonarios. Ahora bien, ¿qué sucede con Delvin Alfonso y viendo sus características y su estilo de juego? Creo que es un, o sea, y regreso al video de Miguel Navarro en el que yo te hablaba, o sea, hablaba y te decía que falta un lateral que tenga ataque, que sea punzante. Y viendo los highlights, ¿no? Viendo la habilidad que tiene Alfonso sobre el terreno del juego, no me queda más menor duda de eso. O sea, creo que Alfonso es un jugador que puede otorgarle a Venezuela la profundidad que necesita. O sea, la mayor cantidad de jugadas que vi fueron jugadas que resolvía cerrando muy bien, porque ya te hablaré de eso, pero de entrada te puedo decir que es un defensa que cierra muy bien, pero bueno, en cuanto a conducción de balón, lo justo para un lateral que juega en amplitud, o sea, que juega desde la banda y que centra, ¿no? Que genera esos centros para que sucedan, ¿no? O sea, las jugadas, la mayoría de las jugadas de ataques que vi de sus tiempos en Boyacá Chico las resolví a través de un centro y eso, para un central como Delvin Alfonso, creo que es algo que sin lugar a dudas es vital, o sea, es clave y es algo muy importante para Venezuela, ¿no? O sea, ser esa clase de jugador que es capaz, ¿no? De generar oportunidades, de dar claridad en ataque y eso es algo fundamentalmente importante en el fútbol moderno, sobre todo viendo un poco el esquema en el que pretende jugar la vino tinto, que bueno, trato de poner tres centrales, dos laterales bien amplios en las bandas, con unos interiores que tratan de destrabar y de, bueno, de correr un poco los jugadores, pero también de tener un poco de conducción para, bueno, y tener la conducción necesaria para el balón, pero en ese caso necesitas a un Sotelo, un David Martínez o, no sé, a un Kerwin Tutti Andrade. O sea, necesitas jugadores por bandas que tengan esa profundidad y yo creo que en este caso Alfonso sería una adición interesante y creo que se escapó, o sea, se nos escapó a todos, se escapó de la lista del Bocha, se escapó de aparecer en esa convocatoria y también, no sé, salió de la nada, yo creo que para el público, no para el mainstream. Y eso lo logró en el día ayer en el partido que disputó en Copa Libertadores, en donde realmente tuvo un desempeño súper importante. O sea, yo vi y la mayoría, o sea, revisando un poco cómo fue la dinámica del partido de Alberto Gamero, fue un partido sumamente, a ver, bueno, positivo e interesante para Adelvin Alfonso. O sea, lo que vimos fue un jugador que dominó y que estuvo allí presente. Y eso, pues, es lo que se busca, ¿no? O sea, es lo que se busca y es lo que yo creo que se busca en Venezuela. O sea, jugadores que sean capaces de sacar el pecho cuando se les necesita, que tengan una experiencia y un rodaje internacional, o sea, que tengan un rodaje al menos con los clubes internacionales. En este caso, con el empate de ayer, creo que, bueno, empate, pero creo que el MVP del partido y uno de los jugadores que más llamó la atención fue Alfonso, como ya lo he dicho. Y es que logró muy bien compaginar sus cualidades con las de, bueno, las del equipo, o sea, las necesidades del equipo y la generación ofensiva del Flamengo. Ahora bien, te hablaba antes un poquito sobre que, bueno, que es muy bueno en el cierre. Me parece que es un defensa de esos y necesario, ¿no? Sobre todo porque tiene buena cobertura ofensiva. Que su cobertura defensiva sea de buen quite, de cierre, de destrabar jugadas, de proteger balones. O sea, es un futbolista realmente que, sin ánimos de ponerlo más arriba de lo que merece estar, porque cada futbolista, el fútbol es circunstancial, es en momentos y necesita que cada jugador esté en su sitio para poder lograr lo óptimo. Pero lo que sí te puedo decir es que quizás Alfonso necesita un poco lo de, no sé, yo quisiera verlo en la Binotinto. O sea, yo quisiera verlo en la Binotinto. Me parece que es un jugador que puede ofrecer muchas cosas, que puede destrabar y generar un poco más de profundidad para la selección. Y que en definitiva, o sea, quizás es el lateral, que puede ser un lateral de los que necesitamos. Y mira tú, antes estábamos sin laterales izquierdos, ahora tenemos a Navarro, tenemos a Alfonso Sale, es que hacía el fútbol de selecciones, Sale y logra posicionarse allí. Y sería, como lo he dicho, súper, súper, súper interesante verlo en la selección. Yo creo que inclusive es una pena no haberlo llevado, no haberlo convocado, siendo titular indiscutible en el equipo de Alberto Gamero. Y yo creo que, bueno, habría que probar y esperar a ver si llega a la lista de la Copa América. Yo creo que sí, más y sobre todo porque llamó la atención con ese partido el otro día. Y es que yo creo que si no lo llevan a la Copa América sería un grave desacierto por parte de la Binotinto. Pero bueno, ya esa tarea y esa te la voy a dejar a ti en los comentarios. O sea, dime qué te parece Delvin Alfonso, si lo conocías, si te parece que es un buen jugador, si te parece que solo tuvo un buen partido, explícame, dime qué te parece Delvin Alfonso y déjame tu comentario, ¿no? O sea, vamos, coméntame, déjame tu like y suscríbete, suscríbete, únete a este equipo para que sigamos hablando así como sale Delvin Alfonso, saldrán otros más y yo voy a estar aquí para hablarte sobre ellos. Y yo espero que tú también estés aquí para comentarme el vídeo que yo haga sobre ellos. Entonces, nada, lo he dicho, espero que te suscribas, que me comentes, que me dejes tu like y pues nada, hasta aquí llego con el vídeo de hoy y nos vemos en otro día.